Antes de entrar en el automóvil, miró por encima del hombro para estar seguro de que nadie la acechaba. Eran las 7 y 5 de la noche en Bogotá. Había oscurecido una hora antes. El Parque Nacional estaba mal iluminado y los árboles y hojas tenían un perfil fantasmal contra el cielo turbio y triste. Pero no había a la vista nada que temer. Maruja se sentó detrás del chofer, a pesar de su rango, porque siempre le pareció el puesto más cómodo. Beatriz subió por la otra puerta y se sentó a su derecha. Tenían casi una hora de retraso en la rutina diaria y ambas se veían cansadas después de una tarde soporífera con tres reuniones ejecutivas. Sobre todo Maruja, que a la noche anterior había tenido fiesta en su casa y no pudo dormir más de tres horas. Estiró las piernas entumecidas, cerró los ojos con la cabeza apoyada en el respaldar y dio la orden de rutina. A la casa, por favor. Regresaban como todos los días, a veces por una ruta, a veces por otra. Tanto por razones de seguridad como por los nudos del tránsito. El Renault 21 era nuevo y confortable y el chofer lo conducía con un rigor cauteloso. La mejor alternativa de aquella noche fue la avenida Circunvalar hacia el norte. Encontraron los tres semáforos en verde y el tráfico del anochecer estaba menos embrollado que de costumbre.